Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida dentro de un entorno y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. En Grupo Fórmula, su estructura en medios tradicionales como radio y televisión y sus plataformas digitales como página web, aplicación para sistemas móviles y el contacto inmediato vía redes sociales los ha convertido en líderes que cubren no solo las necesidades informativas del público convencional, sino de un público cada día más joven y que utiliza de forma común los medios electrónicos. El comunicador Ciro Gómez Leiva da su opinión con respecto al tema. Lo que está haciendo el grupo es lo que están haciendo los principales medios de comunicación en todo el mundo. Hoy no es nada más producir contenidos, sino la difusión de los contenidos es fundamental. Y Fórmula ha sido líder mucho tiempo en radio, desde hace muchísimos años. Comienza a tener desde hace años también una gran presencia en televisión, pero todo ese esfuerzo se ha venido acompañando también con el trabajo en internet y veo que cada vez más en las redes sociales. Entonces, tecnologías de la información es todo lo que te ayuda a multiplicar, a darle fuerza a tu contenido. Y en ese sentido, Fórmula, Grupo Fórmula ha hecho un esfuerzo importante desde hace mucho tiempo y estoy seguro que lo seguirá haciendo y lo profundizará. Jaime Núñez, conductor del noticiero dominical de Grupo Fórmula y productor del programa Fórmula Financiera, también nos da su perspectiva de cómo Grupo Fórmula se ha adaptado a una nueva generación de radioescuchas. Las tecnologías de la información deben de ser el paso necesario de todo, de todo medio de comunicación. Yo creo, particularmente hablando de lo que está haciendo Radio Fórmula, es muy importante y es muy interesante. Radio Fórmula tiene hoy en día una página de internet muy robusta porque Radio Fórmula es un generador de contenidos muy importante. Antes de que Radio Fórmula sacara y robusteciera su página de internet, era muy común entrar a portales de periódicos en línea, por ejemplo, Universal, Reforma. Era muy común ver dentro de sus contenidos que señalaban en entrevista radiofónica, XYZ funcionario, XYZ deportista, XYZ actor, dio esta declaración, hizo este comentario, bla, 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 bla. Radio Fórmula se dio cuenta de eso y al darse cuenta de eso y al darse cuenta de que Radio Fórmula y en los espacios de la radio y de la televisión se están generando buena parte de los contenidos y de la agenda informativa que tiene este país, Radio Fórmula dio el paso. Lo tenía que dar y era necesario y lo dio de una muy buena manera. Hoy en día Radio Fórmula cuenta con una página de internet que tiene buena cantidad de clics, que así es como se checan estos ratings y esto es la numeralia a través de las páginas y de los portales de internet. Y ellos atendieron y aquí se atendió ese tema. Aquí está el personaje, el funcionario público, el hombre noticia. Aquí se está atendiendo eso y nosotros a través de nuestra página de internet lo estamos repercutiendo. La parte de las redes sociales es otro cantar que también Radio Fórmula lo está atendiendo a través de sus dominios de Twitter y de Facebook. Pero ahí es un poco más complicado porque ahí la personalidad, el personaje como tal, también tiene su dominio de Facebook y de Twitter. Lo puedes ver con Joaquín López Dórigal, lo puedes ver con el propio Ciro Gómez Leiva, lo puedes ver con Paula Roja, lo puedes ver con Carlos Loret. Ellos tienen su propio dominio y ellos tienen sus propias redes sociales. Ahí lo que Radio Fórmula hace es que se sube, se monta también en este y atiende y camina bajo esta misma carretera. Ciro Gómez Leiva, quien transmite todas las mañanas su noticiero por radio, televisión y vía streaming, habla acerca de la plataforma que maneja Grupo Fórmula para realizar este tipo de emisión. A mí me gusta mucho y además me parece muy completa. Es una plataforma que te da audio, que te da video, que tiene velocidad, desde luego que te da contenidos y textos. Es muy rápida, es muy diversa, es informativamente muy plural. A mí me gusta mucho. Las tecnologías de la información y la comunicación, ¿a quién van dirigidas, Jaime Núñez? Van dirigidas directamente hacia los jóvenes. De hecho, los adultos son los que están fuera de esta jugada. Para tener éxito dentro de los medios de comunicación y para que tu noticia se repercuta y para que le llegues a un auditorio joven, pues tienes que llegar a través de estos medios de comunicación. Ya hoy en día los jóvenes o pocos jóvenes leen el periódico a través del periódico impreso. Ellos se meten en una pantalla, se meten en su computadora, se meten en su tablet, se meten en su teléfono para escuchar y para leer el periódico. Ellos a través de sus redes sociales es como se enteran y están al día de lo que está sucediendo. El lenguaje tiene que ir dirigido directamente a ellos. Las personas de mayor edad son las que se comenzaron un poco a rezagar en este tema. Así, Grupo Formula actualmente se posiciona como una de las cinco primeras empresas de comunicación del país dentro del mercado de las tecnologías de la información y comunicación. Para finalizar, Ciro Gómez Leiva envía un mensaje a la comunidad escolar de la FES Acatlán. Saludos a los amigos de la FES Acatlán, alguna vez en Epa, Acatlán. Yo estuve por allá en algunos años platicando con ellos y a los que van a o están estudiando comunicación a meterle duro. Sí hay trabajo, sí hay oportunidades para quienes lleguen fuertes al mercado profesional. Realización Alfonso Jiménez.